Se me consulta respecto de qué novedades sobre esta mesa virtual que se está implementando en el Poder Judicial para la realización de algunos trámites. Bueno, responde un poco a todo lo que estamos viviendo en el contexto de esta pandemia, de la cuarentena que se está llevando a cabo y el Servicio de Justicia también tiene que de alguna manera empezar a dar algunos pasos para implementar herramientas que permitan poner en funcionamiento nuevamente el sistema. Creo que todavía falta mucho, pero bueno, esta mesa virtual que se está implementando solo está habilitada para muy pocos supuestos generalmente que tienen que ver con poder sacar dinero que está depositado o embargado, trámites donde no requiere de demasiada resolución por parte de la autoridad judicial, tales como por ejemplo conceptos de cuotas alimentarias o algunas indemnizaciones laborales o en el marco de algunos acuerdos civiles. Pero no hay mucho más todavía. Hasta el día de hoy se habilitó para el pedido de feria extraordinaria, es decir que se sigue reduciendo aún más la tramitación de las causas estas habilitadas de manera extraordinaria. y todavía no se sabe mucho qué va a pasar, cómo se va a tramitar esto finalmente. Esto recién comienza, por lo cual no podemos decir que se esté volviendo nuevamente con la actividad jurisdiccional, sino que se está intentando de ver de qué manera se pueden realizar algunos trámites. Queda mucho y creo que hay una tarea bastante importante en la cual todavía no se observa, por lo menos por lo que se informa, que mucha perspectiva o cuestiones concretas por parte del Poder Judicial para implementar algún sistema, por ejemplo, como el que ya se viene trabajando a nivel de justicia federal, que funciona bastante bien y que podría ser un ejemplo para implementar en la provincia de Salta. Creo que tanto los operadores jurídicos, los abogados, sobre todo quienes trabajan de manera particular, como todos, como muchos, estamos muy al tanto, esperando, pero también vamos a ir exigiendo, por supuesto, que se vaya implementando como corresponde, en beneficio de toda la sociedad, que se retome el servicio de justicia, que es muy importante ya a un mes de haberse iniciado la cuarentena, aunque sean guardias mínimas. Por supuesto que no estamos diciendo que vaya en contra de todas las disposiciones gubernamentales que se están implementando, sino al contrario, es muy importante respetar el aislamiento, pero creemos que la utilización de herramientas como la tecnología que están dispuestas, que ya están funcionando en otros lugares de manera satisfactoria, deben ser rápidamente implementadas. Gracias por ver el video.